Mire, el presidente López Obrador puso dos videos muy importantes, es el mismo video pero lo amplió en dos ocasiones. En primer lugar pone un video del presidente Joe Biden, en el que el presidente Joe Biden exige que los ricos paguen lo que les corresponde de impuestos, ni más ni menos, ni más ni menos. Esto al hablar de cómo es que su gobierno ya le está exigiendo los impuestos a los ricos y poderosos. Y después amplía el video en la parte en la que Biden pues exige a los millonarios que paguen sus impuestos. Vamos, le dice, lo único que le estamos pidiendo es que como la gente de la clase media, ustedes paguen lo que les corresponde, ¿no? O sea, la gente de la clase media y la clase popular en los Estados Unidos pagan sus impuestos como en México. Ustedes, ¿por qué no? Imagínense. Y yo creo que el que más debería pagar impuestos, en definitiva, es Jeff Bezos. No sé si tenga por ahí, don David, cuál es la fortuna de Jeff Bezos en estos momentos. David Lamos, la estamos buscando por aquí. Mire nomás. Mire nada más. Qué grueso. Hasta se me fue el aire, ¿eh? Casi doscientos mil millones de dólares. Casi doscientos... Mire, si ya un millón de dólares es una cantidad impresionante de dinero, ahora imagínense mil millones. Y si mil millones es una cantidad exorbitante, mil millones de dólares alcanzan para una familia, para que viva por varias generaciones, puedan vivir holgadamente como ricos durante varias generaciones, sin tener que preocuparse de universidades, de servicio médico. Vamos, mil millones de dólares sirve para eso, mucho más. Ahora imagínense, ciento noventa y cuatro mil quinientos millones de dólares. En este momento, según la revista Forbes, Jeff Bezos tiene en su haber ciento noventa y cuatro mil quinientos millones de dólares. ¿Para qué quiere todo ese dinero? Muchos economistas y, pues, entusiastas de este tipo de fortunas me han dicho que ese dinero está en constante movimiento y que se está invirtiendo constantemente y que sirve para muchas cosas. Entonces, no es verdad, no es cierto, no me lo han dicho economistas, me lo han dicho, no me lo han dicho economistas, me lo han dicho, quería decir entusiastas de la economía y entusiastas del acaparamiento, ¿no? De este tipo de fortunas. Entonces, esto en cuanto al ser, ¿no? Hasta filosóficamente hablando, pues es imposible gastar o invertir. No se puede invertir tanto en el mundo. Es imposible. Y bueno, pues, Jeff Bezos, esperemos, está pagando muchos impuestos aquí en Estados Unidos. Algunos, unos de poca monta, en comparación con Jeff Bezos, como Ricardo Salinas Pliego, que también tiene miles de millones de dólares en su haber, o Carlos Slim, o etcétera. Ellos sí pagan sus impuestos por completo. ¿Por qué el presidente López Obrador exhibió una lista de esos bancos que, pues, obtuvieron condonaciones de impuestos en tiempos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto? Miren, dice el presidente López Obrador que, por ejemplo, a Banamex le condonaron con Calderón cinco mil millones de pesos y con Peña, escuche esto, eh, diez mil ochocientos millones de pesos. Que a Imbursa, Imbursa de Carlos Slim, le condonaron con Calderón novecientos treinta y un millones de pesos y con Peña seis mil cuatrocientos catorce millones de pesos. A Bancomer, pues, nomás cinco milloncitos de pesos con Calderón y con Peña cinco mil quinientos, cinco mil ciento setenta y cuatro millones de pesos. Denunció que, arbitrariamente, por ejemplo, el Banco Banorte les quitó una cuenta a la que la gente les donaba mientras estaba en la oposición, el presidente López Obrador, ¿no? Por ejemplo, ya como parte de todo esto. Pero, pues, es bien interesante, ¿no? Que usted que nos ve, que nos escucha, tenga que pagar sus impuestos, pero vamos, con celeridad y que cualquier fallo, cualquier situación ahí adversa, ahí tiene detrás Hacienda, ¿no? Chingue y chingue. Nos da miedo eso de que, ay, qué tal que nos llegue un correo al, ¿cómo se llama? Lo vamos a preguntar a los contadores, el correo este de Hacienda, ¿no? Que te llegue uno de esos, y nosotros que somos ciudadanos de a pie, igual acá en Estados Unidos, o sea, acá en Estados Unidos, el IRS para el hombre y mujer común y corriente, pues, ahí anda detrás de ti, ¿no? En caso de cualquier cosa, y vaya que cobran impuestos acá en Estados Unidos. Pero mira nomás, bancos que obtuvieron condonaciones en México, y los peores bancos, además, ¿eh? Si usted compara un banco de México con uno de Estados Unidos, por ejemplo, no, 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 se va de espaldas, es la injusticia andante, especialmente al hablar de BBVA, por ejemplo, ¿no? La injusticia andante, ¿no? Así de, en cobros de comisiones, en que le jaretan a la gente los seguros, en tasas de interés altisísimas, impagables, no, no, o sea, una serie de irregularidades. En comparación con Estados Unidos, obviamente aquí no son peritas en dulce, pero, en cuanto al trato, a sus operaciones, los bancos mexicanos están de la chingada. Y además de todo, de todas las que nos hacen los bancos, cuando usted va y que le dice, no, pues no le puedo pagar este cheque, o pague, o que le están marque y marque para que, cuando se le pasó un día de pago, o etcétera. O, o la, estas irregularidades a las que no le quieren pagar a usted si le, o si le clonaron la tarjeta, cosas así, ¿no? Irregularidades por un banco. Además de todo eso, con Calderón y con Peña, se les condonaron miles de millones de pesos. No, pues, me dice por acá Sergio Zavala que fue HSBC el que le canceló la cuenta. Bueno, vamos a investigar, para no equivocarnos, yo le agradezco a usted que nos diga por acá, Sergio Zavala, lo que estábamos revisando precisamente donde había visto su servidor en las grabaciones que había dicho Banorte, pero, pero por supuesto que su, su comentario vale aquí en Sin Censura, y le agradezco que nos diga usted, querido Sergio Zavala, y María Isabel Merino Sánchez, a quien le mando muchos saludos, me dice que sea el buzón tributario, exactamente, perdón. Mire, le quiero ofrecer disculpas, se me están olvidando un poco las cosas, debido a los últimos incidentes, a veces como siento como que se me va la onda, pero le estamos echando ganas, ¿no? Y creo que, creo que vamos bien, ¿no? No, no, no me veo ahí de una forma distinta, pero sí tiene usted toda la razón. Es el buzón tributario, gracias también a Luis Alaniz, y Gelu dice que fue HSBC también. Les agradezco verdaderamente, ahorita lo vamos a investigar, lo voy a revisar para nuestros compartidos que tenemos, con nuestra queridísima Yael Hernández, Lismund Jardín y Cintia, vamos a estar ahí más que listos y pendientes. Así que, bueno, vamos a hacernos una pausa muy corta, ya llega Meme Yamel a las 10 de la mañana, con toda la información de precisamente el detrás de cámaras de la mañanera, usted siga pagando sus impuestos, porque con eso se consigue llevar el beneficio social a los demás. Y bueno, a lo mejor, no a lo mejor, creo que en muchos aspectos sí se puede confiar en el gobierno del presidente López Obrador, en otros hay ciertos cuestionamientos por personas cercanas a él, que ya se plantearon también precisamente en la mañanera, pero bueno, vamos a seguir pagando nuestros impuestos, tanto en México como en Estados Unidos, esa es nuestra obligación. Y si ustedes son ricos y poderosos, que sé que nos ven, ya déjese de cosas. La ambición no lo va a llevar usted a nada, no habrá nada. No se va a llevar, podrá llevar usted más allá de sus millones. De nada le servirán, de nada le servirán. Lo mejor es la distribución de la riqueza. No le estoy pidiendo que se deje de vivir en las lomas de Chapultepec, o en Chiluca, o en La Herradura. O sea, no le estoy pidiendo, o en El Pedregal, que deje de tener su yate, como López Dóriga, pero acaparar, ¿de qué le sirve? Y además, los impuestos son una obligación. Nada de que por esto y por lo otro, son una obligación. Bueno, pues regresamos en unos momentos. Le agradezco que se haya conectado con nosotros. Regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Senza.